Y siguiendo justamente con su tradición navideña, el Bronx Music Heritage Center y Make Music New York encendieron hoy su arbolito de Navidad en la calle 161 Oeste en el Bronx, dando inicio a su celebración anual. Nos faltó la famosa parranda, una clásica celebración puertorriqueña, y luego se fueron en procesión juntos, hoy escuché bien, músicos conocidos por calles del área, y por supuesto no podía faltar sus platos tradicionales como arroz con gandules, y también que esto es importante, pasteles pero sin ketchup. Se ya prometieron, mañana estaremos aquí pendientes de los pasteles, que conste. Bueno, no termina el año, el himno...